Un mito oriental reza que las almas destinadas a tocarse en algún tiempo de su vida están unidas por un hilo rojo, invisible. Este hilo puede estirarse o contraerse, pero jamás, jamás romperse. Esta es la historia de alguna de esas almas. ¡Hola, Vichy! ¿Sabés qué? Estábamos pensando con mamá en ir al shopping a comprar... ¡Ay, qué linda! ¿Cómo pensás? ¡Ay, mamá! ¿A esos patos te acordás de esos dos que hacían jugo a la carpeta? ¿Pero esos patos? ¡Ya, mamá! ¡Vamos! ¡Ya, se está aceptada! ¡Ay, mamita! ¡No! ¡No insistes! ¡No insistes! ¡Este hombre es en vos! ¡No insistes! ¡Pero sí, sí! ¡Si me compró el otro día! ¡Pero qué es el poste! ¡Pero qué es el poste! ¡Qué es el poste! ¡Está operado! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Tú, tranquilo! ¡Ah, bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Piebre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chilo rojo! ¡Qué loco, ¿no? ¡Suscríbete al canal!